Me contemplo por la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué. Nunca la perfecta niñecito, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré. Una y otra vez, cada ruta que hay senda siento, me regresarán al lugar a que yo recuerdo. Con Isabela, un cumpleaños diferente, pero de todas maneras sabemos que el cariño, el gran cariño que le tienen a Isabela, las gracias a todos, a sus tíos, sus crismos, sus amigas, a toda la familia en general. La verdad, gracias por estar en este momento tan especial con mis novelas. Y aquí también, muchas gracias por el show. Muchas gracias, papito. Nos vemos en la mamita. Bueno, agradecer, ¿no? A todos y cada uno por estar pendientes siempre de la Isabela, por tener un apoyo. Agradecer a mis suegros, más que nada, a Carla, a mucha carne. No, y a disfrutar. Es un cumpleaños distinto, pero no por eso tiene que ser triste. Así que a disfrutar. No, 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 no. Vamos entonces con el primer jueguito, ¿ok? ¿Qué encontramos en la cocina del barrio? Una olla. ¡Olla! ¡Platos! ¡Platos! ¿Qué más? ¡Platos! 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 ¡Eso! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Un plato hongo, un plato llano y un chinguito. Un plato hongo, un plato llano y un plato llano y un plato llano. ¡Eso! 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 Muy bien chicos, ¿no han hecho un buen día? Ahora sí vamos a seguir con la siguiente dinámica Y yo les traigo aquí y les voy a decir qué personaje es este de aquí Señora cara de papá ¿Qué? Señora cara de papá La señora cara de papá Y este juego es muy sencillo, miren, mírame bien, ¿ah? Ahí está, tiene sus trozos, su cabeza, su bote y su gorro Le vamos a sacar todas las piecitas Memoricen, memoricen, ¿ok? Memorizamos, ¿ah? Y yo voy a preguntar uno por uno, ¿ok chicos? Primero con Ana y Isabela Con esta tubaura, mamita ¿Dónde va esta pieza de aquí? ¿La del vilacán? Sí Ahí está, es la oreja La que hay en mis planches A ver, ya que hay en mis planches Ahí Ahí, Fernandita ¿Dónde va esta pieza de aquí? ¡Mambrero! Fernandita, Fernanda, ¿dónde va esta de aquí? La boca La boca Aquí está la niña, acá el poco muy coqueta con su boca rojita Papián, mira, a los chicos La oreja A ver, no voy bien chicos A Guadalupe, ahora a Guadalupe ¿Dónde va esta pieza de aquí? ¡El ojo! Aquí está el ojo, ya la vamos completando Y yo le pregunto a todos, chicos ¿Qué le falta a la señora Sara de Papa para que se completa? La nariz Vengan, vengan, a ver dónde están Vengan, a verla Esto 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.